Los conductores que diariamente circulan entre RIMAC y San Juan del Urigancho se mostraron satisfechos tras la apertura de los túneles Santa Rosa y San Martín. Me encuentro en este momento en el puente Santa Rosa, en el límite entre Lima y el distrito del RIMAC y lo que vamos a comprobar es cuánto tiempo nos demoramos en llegar desde este lugar hasta el parque zonal Huiracocha en San Juan del Urigancho. Reloj en mano, emprendimos el viaje con rumbo hacia el distrito más poblado de Lima. En menos de tres minutos, atravesamos el RIMAC e ingresamos al túnel Santa Rosa que desemboca en la zona de Caja de Agua en San Juan del Urigancho. ¿Qué tal el túnel? ¿Qué? Lo que antes podría tomar media hora y hasta 45 minutos, ahora es posible en tan solo 6 minutos y medio. Van exactamente 14 minutos y medio y hemos llegado en este momento ya al parque zonal Huiracocha en San Juan del Urigancho. Sin embargo, para algunos vecinos de la zona, quienes se movilizan en transporte público, la situación aún es complicada. Una hora, sí será. ¿Una hora se demora, señora? Por el tráfico, todo lo que está pasando. Una hora. Tomo todo lo que va a bancar, para que entra porse Lima, luego todo proceso. Desde el centro de Lima, una hora o hora y cuarto, sí. Casi 45 minutos o una hora. Nosotros hemos demorado 15 minutos por estos nuevos túneles. ¿Qué le parece esta obra? Muy excelente. Muy excelente. ¿Sería que también pasa por ahí el transporte público? Sería bueno. Actualmente, gracias a la implementación de estos túneles, un taxista ahora puede ahorrar una hora diaria al circular entre ambos distritos. En este video se aprecia cómo los conductores incluso se suben a las veredas para evitar el recargado tránsito vehicular que se origina a la altura del Coliseo de Hacho, con rumbo a San Juan del Urigancho, que puede tomar, según lo mencionan, los propios vecinos, cerca de una hora.